hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de city guns primera vez que lo juego bueno lo he jugado antes y como vemos ya tengo todo esto por mi entro vamos a jugar mientras lo explico como es lo primero es como se llama tiene que pescar a estas personitas con polvera blanca ven y cuando la recogen como se llama se te unen a tu grupo y como se llama matas a otras personas como digo recoges a otras personas como las que estaban adelante mío la de dios mío y cuando está ahí cuando ves que alguien es más grande que tú tienes que correr porque te puede matar ay dios ves ya tengo dos ven siempre hay que estar alerta corre alerta atrás de tus espaldas o ya bueno descarguen este juego que no lo haya jugado que lo descargue y como se llama le digo nada nada como se llama eh ah por ciento denle like suscríbanse a mi canal si quieren descargar este juego puede descargarlo no hay mi problema no hay que orar bueno hay que pegarlo es un juego primero hay que pegarlo hola esto se trata de pegar la persona no 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 va con el va con el va con el va con el te moriste si hubieron hecho si hubieron eso no se bajen el volumen entero cuando aparezca mi primo que re pesado vamos a buscar a mi amigo el youtuber ay 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 ya me dio frio ven me pegue la pierna bueno por decirle es que le voy a decir que estoy en la calle ay 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 sorry sorry por gritar es que me pongo re nervioso cuando cuando hago esto cuando juego digo ay no madre corre 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 siempre digo eso cuando cuando me pongo nervioso y me matan bueno no importa eso le quedo ah y cuando como se llama si te matan al ladito te parece dinero y cuando te pone y cuando te ponen dinero abajito te pone es donde están los todos los personajes y como se llama necesitai 30 mil 65 mil para comprar los skins y para que si quieres y si quieres tener un mejor skin que es el último que vale como un millón algo así y y ya se vino la oleada 1 pero esto que es esto que es esto que es se pido chamba chamba no no esto que es esto hay esta el pro voy a subirlo ya sé Si suena es porque Está sonando mucho y es porque Tengo mucho la Acá ya llegó el de 60 Dios, Dios, Dios Dios mío, ya tengo 455 Equipos Dios Esto que es Gano dinero cuando gano partidas Y cuando gano partidas Puedo ganar dinero Bueno Suscríbanse Al canal de Ted Donato De Tom Gameplay de mi amigo El Poma Que se llama, su canal es Esteban El Bus Poma Digo Espacio Poma Ok Verga Saca la lengua Así pues mira Saca la lengua Lo siento por decir eso No está el baby No está la guagua No está guagua Vamos a buscar a la guagua Allá Entra Vamos a buscar a la guagua Vamos Lo siento por decir eso Es que mi prima Tiene Digo Mi prima Tiene una guagua Que le quiere mucho Y tiene un hermano Que también es guagua Así que bueno Mi prima Tiene un año Digo dos Bueno Les seguiré contándole Del juego Bueno Mejor no Ah Una cosita Cuando pesque Si ven Que 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 no pueden Buscar un canal Que es secreto Que es para Solamente Para los hackers Verga Solamente para los hackers Pues tiene que poner Espérate Que no me acuerdo Mejor Se lo digo En otro video Ok O sea Mejor se lo digo En otro video Y ya tienen Tres Cinco y siete Y cincuenta y siete Si ven esto Blablabla Le favorito Blablabla No me voy a copiar Aquí Dios Dios Eso si es De gansas De gansas De gansas Ay Perdón Es que Toma 81 No Adelante Concierto Montaño Si venimos Venimos por acá Venimos aquí Venimos por aquí Rompamos No nos puedo romper el auto Venimos por acá Otro 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 Que desegundo Llegar Chamo No nos puedo romper el auto Yaboo Ay 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 Piña, Piña, Piña. yo tengo 41 y no sé por qué estamos y y y y y y ¡Vamos! 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 Cuatro es igual a cuarto. O sea que voy en el cuarto año. Voy en cuarto. Voy en cuarto. O sea que tengo nueve años. Bueno. Soy de la Frielsun. Y tengo muchos amigos menos... Bueno, no voy a decir. Porque pueden escuchar muchos niños. ¡Uy! No me tiré. No voy a gritar. Los anuncios en el computador. No chamos. No chamos. No. 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 Es uno. No. 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 a corolto Bueno, esta cosa acaba el video Así que hasta mañana